Temas coyunturales con las diversas entrevistas que venimos presentando diariamente. En este caso, da la más cordial bienvenida, el señor Eduardo Capia, el secretario de Organizaciones de Transporte Pesado e Integración Pando, también el señor Germán Quispe, Ejecutivo del Transporte Pesado, también de Integración Pando. A los dos, muy buenos días, bienvenidos. Llamaba mucho la atención ayer el hecho de que se decía que, bueno, se iba a bloquear lo que es la entrada a la cartera al kilómetro 19, ¿no? Bueno, preocupación y esto deriva al mal estado de las carreteras que tenemos y eso genera una serie de problemas e inconvenientes para ustedes, para las personas que viajan. Bueno, es un problema que lo venimos atravesando año tras año y no se le da la solución. Pero a ver, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Bien, muchas gracias primeramente por la invitación para esta entrevista, por este medio que es Unitel Pando. Y también agradecer a nuestro creador por darnos la salud y protegernos de la pandemia que nos hace corretar día a día. Pero lamentablemente nosotros tenemos que trabajar por una preocupación que el mal estado de la carretera, de que nuestros afiliados día a día están sufriendo y están revolcándose en la tierra, agasando pico y pala, haciendo la competencia a nuestros compañeros albanieles, ¿no? Ya creo que para un transportista ya es inaudito circular en estas condiciones. Y de ahí que hemos tomado las medidas, por ejemplo, ayer hemos ido a cerrar las ventanillas de Viaja Bolivia para no pago de peajes hasta que se pronuncien nuestras autoridades nacionales. Estamos pidiendo que baje el ministro de Obras Públicas y el presidente de ABC. Sí, esa es nuestra inquietud, porque aquí con la regional ya no se puede. Reclamamos. Recuerdo que en una ocasión nos hemos ido con la brigada parlamentaria, han instruido la empresa que hace caso omiso. Eso ha sido nuestra inquietud, ¿no? Bueno, pero a ver, síganos comentando de esto que está sucediendo y que, bueno, ahora, ¿qué medidas se piensan tomar al margen de, bueno, esperar el arribo, todo eso? Pero, ¿cuál va a ser el planteamiento de ustedes? Y ayer tomamos las cabinas de Vías Bolivia simbólicamente a partir de ayer y para no pago de peajes, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros, si no tenemos despuestas claras hasta el día lunes, nosotros vamos a tomar medidas más drásticas, con un paro indefinido y con bloqueos, con estratégicas, que son el departamento de Panos, aquí desde el kilómetro 19, que es Sofra, hasta Puerto Copacabana. Queremos cerrar los puentes allá y también el kilómetro 19 para hacernos escuchar, porque ya suficiente, ya hemos peregrinado como transporte pesado, porque la empresa que está constituida en el sector de aquí, el 1A y el 1B, sumamente ya intransitable. Yo creo que al adquirir el contrato del proyecto, ellos tienen un compromiso de, digamos, tener los desvíos al 80%, ¿no es cierto? Todo entonces, ¿no? De transitabilidad, lo cual hoy en el día no se ve ni siquiera ni el 10%. Usted, yo creo que usted, me imagina, creo que también todos circulamos por el único carretero. Pero si, si, nos un poquitito entramos a lo que es, años anteriores, la figura no ha cambiado prácticamente, se mantiene, ¿no es cierto? Pero bueno, yo creo que es oportuno de una vez darle la solución a este problema, porque entendemos el problema que en sí significa para ustedes, como choferes, ¿no es cierto? Pero imagínense, el trayecto es bastante largo, manejar, encima trabajar, bueno, eso hace de que puedan, el cansancio se duplique, se triplique y puedan tener problemas más adelante en la conducción. O sea, son muchas situaciones que analizándolas ameritan una solución pronta a todo este problema. Vamos a pedir al camarero que venga por acá, por favor, Jorge. En sí, esto hace de que uno ya empiece a manifestarse, y en el caso lo están haciendo ustedes, ¿ya? Ustedes. Ese así de que entendemos y comprendemos la visita que están realizando nuestro medio. Pero bueno, hablemos también, porque me imagino que ya hay plazos también fijados por ustedes, ¿no es cierto? Para que esto se pueda dar una solución a la brevedad posible. Así es, querido, porque nuestra inquietud, por ejemplo, a no pago de peajes es indefinido de nosotros, no lo vamos a levantar, por lo menos mínimamente que sea transitable, como ellos se comprometieron, al 80% los desvíos activados. Porque en este momento hay una encantarilla que lo cambiaron recientemente, hace dos semanas, antecitos de esta lluvia que cayó en febrero, ¿no? Entonces, mira, está un desastre, ¿no? Ya están yendo componiendo esa parte, pero no es de nuestro agrado, ¿no? Y más preocupante para nosotros es la construcción de la casetera. La casetera, la casetera, en cinco años tenemos echado el cemento rígido, 20 kilómetros en el 1A. Nos faltan 43 kilómetros. Y en el otro, 1B, apenas tenemos el 5 kilómetros de cemento rígido. Esa es nuestra preocupación. En cinco años hemos padecido esta carretera desde que se ha aperturado la construcción. Con los desvíos hemos peregrinado, pero pensando que el proyecto era creo que hasta fines de 2019. Ya un año del gobierno de Áñez, o como dicen, golpe del Estado, y más la pandemia. Nosotros hemos aguantado. No hemos dicho nada porque se ha desactivado todo, digamos, el aparato económico. Y mira, el año pasado, el mes de julio, bajamos juntamente con el presidente de ABC y el director de Vías Bolivias, haciéndonos unas lindas promesas que se van a desactivar, el trabajo se van a desactivar, las construcciones. Pero si no tenemos lo fundamental, las carreteras, yo creo que no podemos hacer nada. Le termino. Mira, nos han prometido la carga que podíamos nosotros arrastrar y que podíamos adjudicarnos nosotros para esta desconstrucción. Pero nada, ¿no? Nada, prácticamente nada. Más al contrario, hemos intentado trabajar con esta empresa china, Hatsu. ¿Hasta dónde llegamos? Hacer convenio. Sobo se ha hecho un convenio con ellos para abastecer con la carga de Big Pack. Desde octubre del año pasado ya teníamos que bajar con esa carga de Big Pack, pero ni una bolsa de Big Pack que hemos trasladado. Más al contrario, la empresa de Aduría que ABC le adeuda, que no lo paga. Ahora, hemos exigido a la ABC, ya se ha dado el cumplimiento creo que ya con todos los adeudados, más los puentes que era el contraparte de la gobernación, parece que ya la han cancelado, eso más no se debe ni un peso ahorita a la empresa china, Hatsu. ¿Y con qué nos sale? Que hay un proyecto por la Ovo de Cochabamba que la adeudan también, la ABC, pero eso ya no es nuestra competencia, eso ya es otro departamento, ya no es Pando. Y como de Pando que adeudaban, digamos, de los puentes, nosotros hemos exigido a que sea cancelado. Mira, se ha cancelado, la carretera sigue lo mismo, para nosotros los desvíos que está habilitado es intransitable, ¿no? De ahí que ya la base ya nos quiere... Como se dice, ¿no? Ya todo tiene límite, ya la gota rebalso el vaso. Rebalso. O sea, así es como se dice, ¿no? Pero le cuento, cuando hemos ido a una inspección sorpresa a la empresa, ¿qué es lo que nos encontramos? En el campamento San Miguel, nueve personas, incluido el segundo hombre que es de la empresa, hasta el cocinero. Ya en la obra, en la emergencia, ¿cuánto? Son siete obreros, incluidos tres ingenieros y cuatro operadores. ¿Qué podemos hacer con esa cuadrilla de, digamos, de salvar, atender las emergencias? Tienen que ir de aquí para el otro lado, al otro lado, ¿no? Pues, en todo el lado está fregada la carretera, ¿no es cierto? Y de ahí preguntamos, ¿por qué la empresa no tiene personal? No, ¿cómo crees que nosotros podemos trabajar en esta selva en época lluvia, nos arguyó? Aquí se puede trabajar solo siete meses en el año. O sea, tres meses ellos descansan, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros le hemos pillado a esa hora de las once de la mañana. Estaban enchenelados con su señor. ¿Y por qué? Mira, si tienen las once y no están trabajando, ¿no? Nosotros almorzamos a las once, hora boliviana. Y hora china será, pues, que es mediodía para ellos, ¿no? Y, pero, la hora de almorzar, pues, pero tenemos derecho a descansar. Y de ahí que nosotros preguntamos, estábamos con el ingeniero Pantoja juntamente, porque hemos llevado al ingeniero, ni siquiera sabía él, porque le hemos llevado de sorpresa igual, para que el ingeniero de acá dice, no, adeudamos ni un peso, ni una planilla. Pero los chinos siempre nos sale que el ABC nos debe, ¿no? Entonces, le hemos llevado de aquí el ABC y a otro frente la empresa, ¿no? Entonces, que se carguen. No, entendemos. Son situaciones que molestan, pero también. A ver, ¿qué más nos puede agregar, don Eduardo? Más cerquito, por favor. Algo voy a agromentar sobre el secretario general que lo habla. Ya, y verdaderamente, la empresa nos toma como unos albañiles que trabajan diariamente para la quicota, ¿no? Y nosotros ya estamos comparando con eso, con los albañiles que trabajan ellos. Pero nosotros somos transportistas que generamos diariamente, operamos nuestro trabajo, ¿no? Pero, al contrario, nos está saliendo más. Porque nos comprometieron la empresa cuando han bajado de la Comisión de la Paz, aquí a Covijan. Hemos recibido bien, nos han prometido maravillas. Y hemos recibido aquí bombos y platillos. Bienvenido a la empresa, la visita, bienvenido. Pero, sin embargo, no ha sido así. Nos han salido al contrario. ¿Ya? Y como nos han salido al contrario, ya de esa manera, ya hemos acatado un anuncio de no pago viaje ya. Ayer nos declaramos en eso. Y justamente hemos parado unas dos horas, por lo menos. Bloquearon la carretera. Bloquearon. Ya, perfecto. Entonces, hemos entrado a un acuerdo, la base ya nos han exigido totalmente. Nos han tomado de presión a nosotros, a la directiva. Y de esa manera, hemos entrado a un cuarto intermedio hasta el día lunes. Ya, hasta el día lunes. Lunes no hay resultado nada. Bueno, vamos a hacer... ¿Qué se piensa hacer? Sí, vamos a entrar en bloqueo general, la carretera. Hasta que haya un buen contrato, un buen compromiso. Bueno... ¿El bloqueo va a ser la carretera, el kilómetro 19 o va a haber otro...? Del 19 hasta Peña María. Hasta el puente de Peña María. Ahí vamos a entrar una parte, otra parte. Vamos a estar por Sena, otra parte aquí por kilómetro 19. Bueno, definitivamente, esperemos que esto se solucione. No lleguemos a esa medida extrema de bloquear, porque esto es un perjuicio para todos, ¿no? Bueno, estamos seguros que las autoridades han entendido la problemática y, bueno, estarán presentes. Les agradezco mucho el hecho que nos haya visitado. Breve, por favor. Sí, al punto, ¿no? Entonces, yo quisiera pedirle a la población de Pandina que la lucha que empezó del transporte pesado no es solamente en beneficio del transporte pesado, ¿no? Y la lucha es para toda la población. Merecemos una carretera asfaltada para todos, para circular. El único departamento, pues, que está olvidado hasta hoy no tiene una carretera asfaltada. Da envidia. Otros departamentos de punta a punta tienen sus carreteras asfaltadas para recorrer. Y como quiera, cuando ni siquiera ni al 10% creo que llega a nuestra carretera asfaltada, ¿no? Con las obras inconclusas, por ejemplo, Santa Fe abandonó ya con un avance de 80%, faltaba el 20% de conclusión. Sí, se entiende. Por eso es que amerita urgente la presencia. La petición de esta empresa china. Nosotros pedimos que abandone un área, que es el 1B. Porque tiene 5 kilómetros en 5 años, querido periodista. ¿Cómo que ya el otro, el 1A, que concluya, pero con compromiso serio, no? Así como ellos proponen 10 kilómetros por año. Bueno, esperamos que esto se dé solución. Ya lo anunciaron y ojalá que no lleguemos a esas medidas extremas. Le agradecemos mucho y ojalá tenga ese eco que estoy buscando, la decisión que realizaron en nuestro medio de comunicación. Será hasta otra oportunidad. Gracias. Nosotros somos el agradecido por habernos invitado y que nos hemos manifestado por la necesidad del transporte. Muy bien. Amigos, nos vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más de La Revista.